Juego amigos ya estamos de nuevo en vivo aquí para presentarles una cuestión que es muy clásica y muy básica aquí en Toy Fair que no todos son las compañías establecidas, no todo es Mattel, no todo es Spin Master o Hasbro o cualquiera de ellas, sino uno puede llegar aquí con una buena idea que es parte de lo que estamos intentando mostrarles y pueden llevarla a realizarse y quizás puedan vender por ejemplo, estamos viendo el Pinbox 3000 que es un producto que nosotros vimos el año pasado y que es esto, aquí podrán ver, no gran cosa, pero aquí podrán ver en que se convierte esto es un pinball hecho de cartón vamos a aventar la primera piedra donde ustedes juegan con la canica y ustedes diseñan el patrón que vaya a tener y pueden jugar su pinball hecho de cartón y ligas, todo el movimiento está hecho con ligas entonces, ¿cómo se hace? bueno, ellos diseñaron una cosa que te enseña a armar a partir de estos cartones puedes ensamblarla por completo y se ve cómo está hecho con ligas y uno puede armar sus propios diseños hacerla custom, si así uno quiere y verán que fácil es maniobrarla y esta es una de esas grandes ideas que solamente queriendo hacerlas y llevándolas a cabo pues presentan ahora este año digamos, la primera versión del cartón era como corrugado ahora es un cartón muy fuerte que según nos estaban platicando es una nueva mezcla que hacen para ellos y está increíble y todo parte de estas tiras que se van cortando como les estábamos diciendo y de ahí pueden armar su pinbox 3000 ahí está el pinball 3000 para que lo vean ¿dónde puedes comprar esto? ¿dónde puedo comprar eso? pinbox3000.com pinbox3000.com ahí pueden encontrarlo con envío a todo el mundo Shipman Worldwide pronto pronto bueno, muchas gracias muchas gracias ya vimos a los muchachos de pinbox3000 que tienen otras cosas y verán que no hemos avanzado mucho desde el último en vivo pero pues a ver vamos a ver qué tanto más le podemos dar la vuelta aquí y qué tanto podemos mostrarles como aquí hay otros juguetes de lámina bueno, son de plástico asemejando a los de lámina exactamente como los juguetes del mercado los bolsos y aquí pues ¿qué es esto? son juegos de mesa aquí la tradición que los juegos de mesa no se acaban es algo muy bueno siempre hay como ideas nuevas este, mira esto se llama pon tu marca en movimiento que son cajas donde pues pones tu logo y te lo hacen animado así de sencillo sería bueno tener uno de estos en la oficina aquí está bloco que hacen con bloques estos juegos son de son de son de Fomi a ver déjame ver si son de Fomi uno puede sentirlo rápidamente y están interesantes hay serie de dragones ya tienen cosas licenciadas porque tienen a los de los de mi bien favorito y bueno pues ahora con los dragones y los y los leones están están muy bien estos son juegos de Fomi wow vaya muy bien increíble increíble aquí murray makers murray makers que tienen este gato Pete que está divertido a ver qué más hay por acá seguimos en la era de educacional ahora vamos a la a la de a la de manualidades la que se llama arts and crafts ahí hay una banana esos son los juegos universitarios university games que la materia negra la materia negra esta es la que nos nos obsequiaron que eso es de la amplia cantidad de espumas que están este llegando al mercado para que sean jugates como tipo de kinetic sand y aquí estamos con rainbow loom hola 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 los minions los minions en versión de tortuga ninja carnes ahí aquí están vendiendo todas las ligas que pueden para hacer joyerías para ser pulseras Y todo eso Lo que se puede hacer con el Con el producto Muchas gracias Aquí tienen casas para Para hadas Se me olvidaba Entonces Están presentándoles aquí Aquí que son Diseños innovadores Y del otro lado no vimos nada Olímpicamente nos escapamos Nos saltamos el otro lado Están los World Trade Jewelers Ok, ahora estamos llegando A Wildlife Wow Que tienen más dinosaurios Dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios Hola ¿Cómo estamos? Ahora es live internet Pero estamos live Facebook Pero tenemos una televisión Entonces tenemos dinosaurios Que son con sus productos de Dr. Cool Tenemos nueva Esa es la Dino Arena Que es como todas las demás Solo que ahora puedes hacer Figuras Con los dinosaurios Porque aquí vienen unos moldes Y también hay moldes Para la Para la cuestión del mar Y estas cosas se sienten La cosa es Es que se siente como dura Pero al momento de De calentarla Ya empieza Más bien Cuando se enfría Está dura Pero cuando la calientas Ya lo puedes moldear A como tú quieras Y bueno ahora Pues hay Justamente moldes Para que ya tengas Figuras un poquito más duras De lo que hayas moldeado Gracias ¿Qué más tenemos por acá? Mucho de esto es para Este ¿Cómo se llama esto? Ah mira Estamos en el barrio oriental Scrapping Scrapeo Es lo que quiere decir Hay mucho para eso Y aquí estamos Con los productos De Hong Kong Principalmente De Corea Y de China No es que los esté confundiendo Sino que todos están puestos acá Porque es el pabellón asiático Entonces Aquí están los manufactureros De Woma Toys Que tienen Este Pues Sus versiones de Bricks Con 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 personajes Importantes Y con este Onda de carreras Y así ¿No? Aquí por ejemplo Eso Eso era Woma Toys Manufacturers De Hong Kong Pero aquí está China Yang Wang Trade Company Limited ¿No? Que pues también Están comercializando Figuras Aquí en los Estados Unidos Provenientes De la tierra Son reciente Aquí De este lado Están jugando Un nuevo juego Que se llama Spikeball Donde se supone Que tratas De picarla Cada rato Para que Ganes Y aquí es Tianke Industry De Hong Kong Que tienen drones Bao Bao Li De Hong Kong Que tienen juguetes preescolar Aquí hay Del otro lado Hay Este Máquina De karaoke Que ya no vieron Aquí tenemos Más juegos Como Smack a Ball Para que Este es para el que juega solo Y no tiene amigos Es diversión para uno mismo Bueno aquí es cuando puedes jugar en equipo Y está bastante Se ve que está bueno el juego Smack a Ball se llama Y bueno aquí está el Baller Bash Que básicamente es para Para echarle como Con el frisbee Very well Mystery Toys Aquí seguimos con el pabellón Este Asiático Que aquí hay Otro tipo de juguetes Que son distribuidos por Shluman Limited De Hong Kong Si ustedes llegan a Digamos De México Y quieren llevar a su A su puesto Este tipo de mercancía Pues aquí es donde tienen que hablar Para negociar Un contrato Con estas Compañías distribuidoras Y garantizarse este producto Babyworks Toys Coal Limited También es Oriental Good Sun Industrial Pues también Del Buen Sol Taito México Distrito Federal Bueno Ciudad de México Yo estuve ahí La semana pasada En Santa Fe Ajá Vendiendo ¿Vendiendo color? No Nosotros somos De transporte ¿Y ustedes? Nosotros somos Un medio de colección De juguetes ¿Ah sí? Sí Juguetes Coleccionables Y juegos Y juegos Ah ya Te voy a regalar Mi tarjeta Excelente Porque nosotros Tenemos una planta En la parte norte De la ciudad Ajá Y estamos En Películas Videojuegos Ajá Y ustedes En juguetes Coleccionables En la ciudad Juegos Juguetes Y coleccionables Es nuestro medio Página de Facebook Y programa de televisión También Ah que bien Sí Ok Pues saludos Pues muchas gracias Ahí estamos En contacto Aquí Por si algo se ofrece O tienen alguna Cuestión relativa A nosotros Pues aquí están Nuestros datos De contacto Muchísimo gusto Igualmente Hasta luego Bueno estamos viendo Estos juguetes De radio control Que están muy buenos Make a Snappy De iStudio Que también está Este Con cosas Para preescolar Ahora estos Estos Oh mira el tanque Estos son de estos Que no se sube A manejarlo Pero nadie había Sacado un tanque Aquí hay un pequeñín Llamando la atención Le está robando Ah mira Dispara Y tiene un buen Alcance Llegó hasta allá Pero luego el tanque Acá Está pidiendo atención El tanque ahora Mira que bonito está Este si es para Llevarlos Eso es Flameworks HK Bueno o sea Hong Kong Limited Que manejan También tenemos Una moto acá Bueno Puedes ponerte Romanticón con este Ahí tenemos La moto que está Muy futurista Es como El tipo Bumblebee Y el otro está Como si fuera Eva Mira eso Lo va a probar ella Ella lo va a probar Ok Se mueve por todos Está bien porque recibe O sea Esta es la prueba última De que Un niño lo puede tener Si aguanta un adulto Y va para adelante Para atrás Tiene cosas muy buenas Flameworks Hong Kong Limited Y lo mismo Oh Es un dinosaurio De radio control Este se llama Este ¿Cómo se llama este? Intelligent Dinosaur Que es una Es una mascota Metálica Y allá atrás Hay robots Que también Están bien bonitos Como de antaño Transformers Y de uno Que otro Más Están muy bonitos Estos Y bueno Estos son Son cosas Que vienen De Hong Kong Y ahora Aquí tenemos A Chuang Yi Industrial International Limited Que tiene Este Pues más Dinosaurios Dinosaurios Siempre Es algo Como Como Un No perderás Es como Algo Que tienes Que poner Los dinosaurios Porque siempre Tienen un buen 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 mercado Allá atrás Al fondo Había unos Tiburones También Que se veían Buenos Y los globos Y los globos Ok 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 Bueno Vamos con Pues seguimos Por acá Nos faltan Dos pasillos Vamos a ver No se nos dan No se nos dan No se nos dan Ah Jelly Belly Jelly Belly Ok Pues ya llegamos A Jelly Belly Y que vamos a hacer con Jelly Belly Vamos a ver Vamos a ver que es lo que tienen aquí Además de que tienen caramelos Y los famosos Jelly Belly Que son los que están ahorita con trolls Mira ahí hay unos de Star Wars Mira aquí hay de Batman La Liga de la Justicia Y aquí están Este Los Mira los dulces de Harry Potter La 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 tortuga de chocolate Que viene con su tarjeta especial De un mago Perdón ¿Qué dije yo tortuga? No es una rana Ya estoy bien cansado Este Tenemos aquí las Los popcorns La rata El 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 Este El 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 cocodrilo Ya se me olvidan las palabras Aquí está El Eye Plush Eye Plush Están muy buenos Y aquí están Este Llegamos al fin Está UberTube Hey you guys How you doing today sir Very well Ellos son De Canadá We're broadcasting live right now Son de Canadá Tienen un producto Que tienen Este Pues hacen prácticamente cámaras Para este Para el entretenimiento De todos Y podrán ver Cómo funcionan ¿Eh? O sea aquí se les va a querer Llevarte la llanta A la A la nieve Al agua A la playa Los ríos Y entonces Y ahora ¿Cuál es la diferencia? What's the big difference From the regular tubes To the ones of UberTube Okay So the regular tubes Have a black Schrader valve That sticks out Las comunes Las cámaras comunes Tienen ahí un 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 Ahí la El pivote Para que le Le inflen Entre más grande Sea la La cámara Pues más grande Es la válvula La blesa Te puede enterrar Bien fácilmente Las dos Innovaciones Son Uno Color Pueden hacer Que el ule Sea de color Que ellos quieran Pero lo más importante Es retirar La válvula Que era Un problema Para todos los clientes Con los consumidores La válvula Está metida Dentro De la cámara Pueden usar Un compresor De aire Esta es Una válvula Pueden usar Un compresor Regular De aire O esta es Una válvula Estándar Se infla muy rápido En menos de 10 segundos Ya la tenemos Ahora sí que Dura 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 Ya no hay una válvula Que te puedas enterrar Y le ponemos su tapa Y entonces Pues ya está Y a diferencia De las otras Este Válvulas Que no les puedes quitar El pivote Para Este Desinflar Las Esto Las puedes Este Desinflar En menos de Dos segundos Y luego la pones En el estuche Donde la guardas Y te la llevas A casa Para la próxima Diversión O la puedas Tener guardada En el garage También funciona Pero esto es Lo que nos está ofreciendo ahora UberTube Una compañía canadiense Que Where People Can Find We're not To market yet We will be In the next Couple months We hope To come To market Muy pronto Estarán En el mercado Pero pues Aquí vean Las Este Las posibles Aplicaciones Y bien Aquí le van a pasar Para que vean Que son resistentes Soportó La prueba Primera Primer set De llantas Segundo set De llantas Eso demuestra La fuerza Que tiene The strength That it has This is The world's First And only Colored Rubber And a tube Available In the marketplace Today Es la única Cámara En colores Que hay En todo El mercado Así que Ni le busquen Quiere una De colores Está UberTube Ok Muchas gracias Muchas gracias Bueno vamos a Continuar Nuestro Nuestro Recorrido En vivo Bye bye Tenemos a Revit Juegos Juguetes Y Coleccionables Ah Tiene su Blog El blog Y también Estamos En Cadena H En Total Play Ah Total Play Es un sistema De cable En todo En todo México Gracias Si Algo se les ofrece Ahí estamos Bueno y aquí está Revit Que estos son los rompecabezas 3D Que a mi me encantan Y me fascinan Y bueno pues están viendo Justamente como es Hogwarts Y aquí está el tren Y aquí está el tren El expreso de Hogwarts Y podrán ver que estas piezas son muy sencillas Aquí está para que lo vean Es como espuma Y pues uno Uno las ensambla de esta manera Digo no, no es que esta sea la pieza que va Pero se ensamblan muy sencillos Y ya está ya Ensamblada Y uno puede hacer estas creaciones tridimensionales Que a este año están agregando un poco más hacia Hogwarts Y bueno estos son este De la serie De la serie urbana Pues aquí hay un hotel Una calle normal Un edificio normal Un cine Pero este año se agregaron piezas de De Harry Potter Hay posters Nuevos Pero aquí tenemos este Un transbordador La Casa Blanca Y vean que son artículos bastante Bastante bonitos Son bastante resistentes Son fuertes O sea uno los puede cargar Y no se deforman tanto Es complicado abrirlos Y aquí está la Una de las obras maestras Que esto es justamente La ciudad de Nueva York A ver vamos a ver Aquí están todos los distritos Esto es este La torre de una libertad Que es donde Estaba el World Trade Center Las torres camelas estaban aquí Y se construyó este edificio Como un Como un este Un homenaje Y a ver vamos a ver Esta es la ciudad de Nueva York Pero se separa por distritos Porque no te la venden completa Eh vamos a ver Si estamos por aquí No Nuestros saludos a Querétaro Y saludos a Guadalajara Bueno no estamos aquí Pero ahí está Ahí está el Estatua de la Libertad También se vio afuera Y cuando estamos aquí Me refiero a A justamente el lugar Donde estamos Para darles una idea De donde estamos Ubicados Porque bueno Si este es el Empire State Nosotros estaríamos Por aquí No Desde donde se va Este Empire State Nosotros estaríamos Por acá Nosotros estamos Por aquí En esta zona Pero bueno Vamos a ver Que más tenemos Por acá Más casas Ahí está el Grand Empire State Miren el Big Event Y tenemos que ir por allá Porque nos faltaron Esas zonas Maletas en forma de balón Eso es nuevo A ver Que más tenemos Por acá Eh Au Que nos estamos Volviendo aquí Un caos Esos son Globos Payaso Ustedes tienen que ser Hablar español Porque son Globos Payaso De donde son De Guadalajara Ah ya los habíamos visto Antes creo Si estamos aquí Es nuestro segundo año Ah pero el año pasado No tenían Globos Claro que si 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 Entonces yo me encontré Otros de Guadalajara Que bueno que están acá Bueno entonces Que ofrece Globos Payaso En esta Toy Fair Bueno pues Trajimos toda Es para Ver toda nuestra gama De colores De productos nuevos Pasen Pasen Bienvenidos Vente para acá Hola Bueno pues nosotros Este Estamos en Guadalajara Pero nuestro warehouse Está aquí en San Antonio Texas Entonces estamos Este Aquí No estamos tan cerca De San Antonio Texas Pues no pero ya estamos En el país ¿Verdad? Eso si Así es Bueno estamos en vivo A México Así que si quieren mandar Saludos Nos están viendo De Guadalajara Nos están viendo De Justamente Guadalajara Nos están viendo De Querétaro De Venezuela De Perú De otros estados Estamos en vivo Ahorita Hola a todos Bienvenidos Y que el mundo Conozca a Globos Payaso Fíjate que nuestra marca Se vende en más de 100 países Alrededor del mundo O sea ya este En donde menos te lo imagines Estamos ahí presentes Y pues este Estamos muy orgullosos Que una marca mexicana Este Represente Globos de látex En todas partes ¿Y cuál es el éxito Más grande aquí En Estados Unidos De los Globos Payaso? ¿Qué formato digamos? Pues principalmente Es el de 12 pulgadas Que es el que más se vende Y como siempre estamos innovando Este es el globo Marble Marble Clear Este globo solamente Lo hacemos nosotros Entonces este Pues principalmente Nuestra parte de éxito Es eso Que siempre estamos innovando Siempre tenemos productos nuevos Y que pues nos encanta Vender globos Y como lo dice nuestro logo Creamos sonrisas Digo Muy lindo Y dicho una Y dicho dos Saludos a todos A México En el mundo A todas partes Este Gracias por venir Ya saben que Lo más seguro es que si compran un globo Aquí en Estados Unidos Sea parte de Globos Payaso En De los cinco continentes Ya lo saben No van a encontrar la bolsa Tal cual Pero el producto es mexicano Excelente Bueno pues Muchas gracias Que bueno que están por acá Que bueno que nos encontramos Ay muchas gracias Para qué Y nos llamamos el de doce pulgadas rosa Sí Así es Uy luego con eso podemos jugar La del globo ese Para que ¿Verdad? No y está re bueno Hombre Muchísimas gracias Estamos encantados Y bueno pues nosotros Seguimos transmitiendo Aquí desde Juegos Y coleccionables Déjame pasar Algo que se llame Globos Payaso Tiene que ser mexicano Estamos de acuerdo Bueno y aquí tenemos Cartex Que son este Pues ahora sí que son Son de cartón Y se van moviendo Acá atrás estaba Slida Que son Son pelotas como extrañas Ve Son rompecabezas Ah claro son pelotas Rompecabezas Muy interesantes Aquí está High school I wrote you guys You never wrote me back We didn't Yeah And our press girl is just Are you here tomorrow? Ah yes You might come around Because our press Press person Is out now Ok Well We should try To come back tomorrow But this But this is a game Bueno este es el juego Que es un juego Una caja en una caja Right It's a box in a box Yes That's correct Entonces creo que Tengo entendido que Estas se pueden Como apilar O bueno Lo importante es Pasar el pingüino De un lado a otro Y vean como el pingüino Tiene este Movilidad tipo Weevil Que entonces Hay que pensarle En el ángulo Para pasarlo de aquí Aca Is that correct Right You have to You have to go through the doors To collect the fish And then you get cards With points Entonces para Para agarrar los peces Uno tiene aquí Tarjetas con puntos Y tiene que Imaginárselas Para pasarlo de aquí a acá Por las puertas Y un jugador Está persiguiendo A todos los demás That's pretty much It's right Yeah Yeah The two selling points Are the box in the box Thing They can take it apart And just Everything goes inside And that's actually The bottom of the box And the second are The pieces Which I already show You can jump You can curve them And go around corners And throw many doors Or You can do some jumps Okay Estos son los plus Todo el juego Esto que están viendo Es esa caja Y entonces Pues la caja de atrás Se ensambla con otro Y lo mejor es que Bueno Las piezas son También lo más importante Y ya vieron Pueden Pueden Hacerlo Hacerlo girar De alguna manera así O Aventarlo como Si estuvieran Haciendo tejana En el billar Y entonces Ya lo soltan Bueno ¿Deberíamos Volver? Yeah Bien Yo voy a Puedo ¿Qué Y bueno Seguimos avanzando Aquí porque Tenemos Bueno Everest Ya Ya fue Se llama Tactic Aquí estamos En la zona De juegos de mesa Propiamente Y bueno Si ven Que ya No hay Casi Nadie Es porque Esto ya Se está Acabando Por el día De hoy Estamos terminando Ha sido Un día Muy largo Estamos aquí Desde las ocho y media De la mañana Tenemos varios juegos de mesa Tenemos varios juegos de mesa What not toys Aquí no hay Aquí no hay nadie No hay nadie en No hay nadie en What not toys Pero al menos No cerraron el booth Y lo podemos ver Aquí hay demostración de algunos juegos Obviamente esto ya está terminando Por el día de hoy Y así de rápido Estamos llegando al final del tercer día de Toy Fair Mañana es un día Cortado Porque normalmente Las actividades aquí son hasta las seis Pero mañana se acaba todo a las cuatro Y entonces pues ya Queda poco tiempo para ver Todo lo que falta Así que estamos llevando estos recorridos para Pues llevar la mayor cantidad de Cosas que puedan ver De lo que sucede aquí en En la Comic Con Perdón, aquí en Toy Fair Hay cosas que no se pueden mostrar No sé si el año pasado no nos dejaron pasarlo Lo de Transformers aquí De los Monopoly Pero bueno Estos juegos de Scrabble Y estos Vean, vean qué bonitos están Así como para Para gente muy pop-off Muy nice Este es el asunto Pero va a presumir el Monopoly Mira Solo que este Monopoly Ya no va a funcionar Porque los Tokens Van a cambiar Pero Mientras está Pero esta es La versión clásica Está Está chulo De bonito Para que todos se enojen Con el Monopoly Lo peor Es el Monopoly clásico Pero en En tablero de acrílico Ahí está el club Mira Puta, qué bonito es el club Que de por sí Es un juego muy bueno En esas versiones de lujo Está mucho mejor Aquí tenemos a Lions Game Distribution Que son los que llevan Heroclix Y pues ya Aquí tendremos que acabar Porque ya están cerrando Este Los stands de hoy Así que bueno Pues muchas gracias Por acompañarnos el día de hoy Algo más que comentar Listo Bueno pues entonces Nos vemos mañana En el último día De actividades Aquí en Toy Fair Y pues por lo pronto Pues gracias por acompañarnos Quédense pendientes De todo lo que Hacemos aquí En Juegos Juetes Y Coleccionables Chao